Buenas tardes, vamos a dar inicio a la sesión de hoy y lo vamos a dedicar a una introducción a la asignatura que, como saben, ya vimos algunos aspectos generales como los objetivos de la asignatura y también un recuento general de los contenidos. Hoy vamos a comenzar el desarrollo de los contenidos precisamente enfocándonos en la introducción. Entonces esta clase y posiblemente parte de la siguiente va a ser dedicada a aspectos generales referidos a la filosofía política. En primer lugar vamos a ver que en el mundo occidental, particularmente desde Grecia, donde nace y empieza la filosofía, esto de decir que nace o que tiene origen es diferente del principio, ¿no? Hay que diferenciar eso. Ahora en su surgimiento hubo esa coincidencia. Karl Jaspers diferencia muy claramente estos dos conceptos, ¿no? Inicio de la filosofía y origen de la filosofía. Posiblemente ustedes han visto en alguna asignatura. Y él señala que el inicio de la filosofía, bueno, de la filosofía occidental, está evidentemente en Grecia con los filósofos presocráticos, ¿no? Y con Tales de Bileto como el primero. Tales que dijo el Argencia, el Álvaro, ¿no? Pero bueno, había aquí un profesor que decía la filosofía, la filosofía comienza de Tales y continúa hasta Cuales. La verdad es que en Grecia hubo muchos filósofos presocráticos anteriores a Sócrates, después los filósofos clásicos sobre Aristóteles y los filósofos del helenismo, que son varias corrientes también, por ejemplo, el epicureísmo, el estoicismo, etc. Pero bueno, ese es el inicio. El inicio se dio con Tales en un momento muy concreto, ¿no? En el siglo VI a.C. Además era una ciudad, Mileto. Y después se desarrollaron las ideas de los filósofos posteriores. Aquí también había un profesor que decía, después de Tales todo ha sido un gran diálogo. Apareció otro y dijo, no, se equivoca, el Argencia es tal, es el Apero, por ejemplo, ¿no? No, es el fuego, el ápito. Y claro, todo parecería que fue y sigue siendo un gran diálogo de objetar las primeras posiciones y de sustentar otras nuevas. Bueno, ese es el inicio y todavía hoy continúa, felizmente, porque si no estaríamos en una clase de dogmatismo, es decir, esta es la verdad y ustedes tienen que aprender, repetirla y van a tener muy buena calificación. No, la filosofía desde su inicio ha dado lugar a múltiples posiciones, a infinitas objeciones, a diversas reconstituciones. Y el pensamiento continúa. Yo creo que la diferencia como inteligencia artificial es la capacidad de creación del ser humano con base en pensamiento. Con base en el pensamiento y particularmente el pensamiento filosófico. Si hay una disciplina o un campo que exige como fundamento pensar, es sin duda la filosofía. Bueno, ¿qué aproximación podemos tener a la filosofía política? Para eso es necesario, de alguna manera, señalar las definiciones de la filosofía y ver cómo se relaciona con la política. Y es eso lo que vamos a hacer, también, seguramente alguno hace estas definiciones, ustedes las han visto, las que vamos a considerar inmediatamente. Pero, entonces, en tales decimos, hay un gran diálogo que no termina ni debe acabar, porque ahí la filosofía se convierte en dogmatismo, se convierte en ideología y deja de tener lo esencial de la filosofía, que es la búsqueda de conocimiento y la discusión de las ideas y el pensamiento sobre los sistemas. Desde tales hubo y todavía hay escuelas filosóficas, corrientes, ismos filosóficos, épocas, contextos, se puede hablar, por ejemplo, de la filosofía alemana. Los ingleses dicen la filosofía continental, para diferenciarse ellos, como una filosofía insular. También hay épocas características, fines del siglo XX, un gran predominio, por ejemplo, de la posmodernidad, y eso en un contexto espacial temporal definido. Como también han habido grandes problemas en la Edad Media, la filosofía transcoordinada a la teología, era la anchila según los teólogos medievales, es decir, la sirvienta de la teología, y claro, el objeto privilegiado de reflexión filosófica y teológica era Dios. Bueno, entonces, se trata de conocer, tener una idea de qué definiciones ha habido de la filosofía y cómo esas definiciones las vinculan con la política. Si vemos algunas definiciones que están acá, desde Platón, por ejemplo, hasta el siglo XX, XXI, vamos a encontrar que hay diferentes enfoques de la filosofía. Vamos a ver que varios filósofos la consiguen como tratar ciertos temas, cómo pueden ser, por ejemplo, el ser, las esencias, las últimas causas, los principios de todo. Así lo entendían Platón y Aristóteles, por ejemplo, ¿no? Y bueno, después hay otros filósofos que siguen esa línea, por ejemplo, Max Scheller, que creo que no lo he puesto aquí, pero consideran la filosofía como la búsqueda de los primeros principios, de las últimas causas, de los fundamentos de las cosas, en el caso de Platón, las ideas, y que es una idea lo que hace posible que una gran cantidad de cosas en el mundo material, inmediato, sea lo que son. Bueno, entonces hay ese tipo de definiciones, ¿no? Que son un tanto escolares desde el punto de vista que establecen que la filosofía es una ocupación metafísica. ¿Qué quiere decir escolar? Quiere decir que se inscribe dentro de alguna escuela, dentro de un ismo, y, claro, el ismo más adecuado, en este caso, para responder a los últimos, las últimas causas, los primeros principios, es sin duda la metafísica. Entonces hay una definición de orientación metafísica que señala a la filosofía como una ocupación con estas características, las características de descubrir aspectos y problemas, respuestas, etc., vinculados a estos temas, las últimas causas, los primeros principios, las leyes que gobiernan la realidad, etc. Después vamos a encontrar la definición de filosofía más próxima a aspectos éticos, por ejemplo, o aspectos que hacen a lo humano, por ejemplo, la felicidad, la realización del bien, una vida moral, la filosofía sin duda es maestra para vivir, y en ese sentido la ética es una ocupación filosófica que orienta al individuo para sentir que realiza el bien, para que tenga certeza de en qué consiste la vida buena, que realiza el bien, y así ser feliz y contribuir también a su entorno. Estas definiciones están próximas a un enfoque político de la filosofía, porque claro, si le dicen al hombre, tienes que hacer esto, no debes hacer esto, estas son acciones buenas, estas no lo son, etc. Se entiende que esas acciones que realice provenientes de cualquier ética, ética material sin duda, que diga, haz esto y no haz esto otro. Esas éticas materiales no conciben al hombre como átomo, es decir, realiza el bien en una isla desierta donde está solo él, no, sino siempre en un contexto social. Y si hay un contexto social, se asume también que esa realización del bien tiene consecuencias deseables para los demás. Es decir, si tiene esas consecuencias, ya estamos hablando de la ética en un plano social, y por lo tanto muy próximo a la política, porque se entiende que la política trata siempre de aspectos colectivos, y en ese sentido, la ética social es muy próxima siempre a la filosofía política, porque en la medida que establece obligaciones morales, aunque sean para el individuo, el individuo vive con otros, el individuo es parte de la sociedad, y no tiene sentido que haga el bien para sí y el mal para los demás. Por muy secreta que sea esa ética, es decir, por ejemplo, la virtud maquiavélica, ¿no? La virtud maquiavélica, ¿en qué consiste? Consiste en que Maquiavelo le dice a los gobernantes, tu fin es ganar más poder del que tienes, o conservar el que ya tienes, o hacerte del poder. Y yo te voy a decir cómo. Y claro, lo que le dice es muy secreto. Entonces, no es una ética para el vulgo, no es una ética para los gobernados, es una ética elitista para los gobernantes, que además deben despojarse de cualquier prejuicio moral. Como veíamos en una clase anterior, el príncipe debe tener la capacidad de asesinar, de mentir, de calubriar, de dividir, de contratar mercenarios y torturadores. Sí, su fin lo realiza con esos medios. Entonces, esa ética, es una ética dentro de la teoría de las élites, es decir, no es una ética popular, por decir así, no es una ética para el pueblo, sino es una ética para las élites. Es además secreta. Bueno, entonces, eso también es filosofía política, fíjense. Y es más, es realpolitik, como se llama ahora, ¿no? ¿Qué es la realpolitik? Es la reflexión de la política sin ningún prejuicio moral, sin ninguna enseñanza filosófica, sólo como se la practicó desde siempre y todavía sigue practicándosela, como una ocupación de las élites para ganar poder. Y ahí cualquier medio es válido, está justificado. Bueno, esa concepción filosófica dentro de la posiente llamada teoría de las élites, es también pues una filosofía política. Platón, Aristóteles tenían una filosofía política, es la concepción del bien común que la forjan ellos, el bien común, es decir, lo que interesa de la vida en sociedad es que los gobernantes hagan todo siempre en función de lo que beneficia a la mayoría. Y según Aristóteles, que permita la estabilidad, la aristasis, ¿no? Que es el estado de estabilidad, por decir así. Y eso, claro, es lo que el gobernante debe entender en primer lugar, porque él no es amigo de los cambios, las revoluciones, las transformaciones. Bueno, entonces, ¿cómo ven los grandes filósofos? Tienen de una u otra manera concepciones sobre la política y por lo tanto tienen una filosofía política. Y vemos que en algunos casos la filosofía, aunque aparezca muy vinculada a la ética, es decir, al planteamiento de qué se debe hacer, qué debo hacer, es la segunda pregunta de Kant, es evidentemente una pregunta ética, que concierne a saber qué es el bien y en consecuencia qué debo hacer yo para realizar eso que en mi caso sería bueno también, como para todos. Bien, entonces, tenemos el enfoque metafísico de la definición de la filosofía, el enfoque ético, también tenemos el enfoque epistemológico de la filosofía, que se la señala como la ocupación para establecer los fundamentos del conocimiento científico. Esto está vinculado también con la concepción racionalista, como la de Kant, en la que dice la filosofía es el conocimiento racional por medio de conceptos, fíjense, la definición de Kant. ¿Eso qué significa? Que el filósofo construye teorías y hace una arquitectónica, como si fuese un arquitecto va construyendo de conceptos muy delimitados, muy bien definidos, enormes edificios teóricos que explican la realidad. Y lo primero que debe hacer el hombre es explicar qué puede conocer. Esa es la primera pregunta. Entonces, la primera pregunta de Kant, son cuatro en total, es qué puedo conocer. Y eso significa responder a los límites de la razón pura. Lo que puede la razón pura y lo que no puede. Y lo que no debe. Kant es el destructor de la metafísica. Porque dice, la metafísica, por ejemplo, ¿qué es metafísica? Es la ocupación filosófica que trata sobre tres objetos, Dios, alma y mundo. Cuando la filosofía quiere responder el tema de Dios y se plantea, Dios existe, y algunos dicen, sí, aparecen ahí las pruebas, ¿no? De santo Tomás, cinco pruebas de la existencia de Dios, o la prueba ontológica de San Anselmo de Canterbury, ¿no? Entonces, en esa circunstancia, cuando el filósofo trata temas que son metafísicos, por ejemplo, el tema de Dios, por ejemplo, la existencia de Dios, lo que está haciendo es una arbitrariedad. Lo que está haciendo es una aplicación de conceptos, por ejemplo, los conceptos de causalidad que corresponden al nivel del entendimiento, aplicándolos a un nivel diferente, donde no se puede conseguir conocimientos concluyentes. Por muy persuasiva que sea la demostración de santo Tomás de Aquino, por ejemplo, siguiendo Aristóteles además, ¿no? Sobre la existencia de Dios, esa prueba no es racionalmente consistente. Es más, no, los filósofos no deberían hablar de Dios. Los filósofos no deberían hablar del hombre como algo humano universal que tenga alma, Dios, alma y mundo. Esos son los tres problemas metafísicos sobre los que el filósofo no debería hablar, el mundo tampoco como totalidad, no como un conjunto de partes. Cuando el filósofo habla de una parte del mundo, por ejemplo, los animales que vuelan, bueno, está bien, es un conocimiento positivo sobre el cual se puede hacer diferentes inferencias a partir de la experiencia como hacía Aristóteles, Aristóteles reunía tanto el método inductivo como el deductivo. Quienes creen que Aristóteles era solo deducción muestran que no han leído nada de Aristóteles, Aristóteles reunía tanto la lógica deductiva como la experiencia que acumula datos empíricos y permite generalizaciones. filosofía entonces hay la definición de la filosofía como la ocupación sobre la epistemología o la ocupación de los temas epistemológicos o la ocupación de la teoría de la ciencia porque las ciencias por ejemplo la biología puede hacer una filosofía de la biología sí pero el biólogo que quiera hacer eso tiene que conocer también la filosofía y es mejor que sea un biólogo filósofo o filósofo biólogo. Entonces hay la definición de la filosofía entendida entendida como ocupación epistemológica bueno hay otras definiciones en esta línea por ejemplo Hegel que dice la filosofía es la ciencia de lo absoluto ¿eso qué significa? que trata todo de todo ¿y qué es eso? Bueno él tiene una división del todo ¿no? es el pensamiento la naturaleza y la sociedad en lugar de sociedad espíritu Marx y Engels lo cambian ¿no? de la sociedad pero Hegel dice el espíritu y la naturaleza y el mundo de las sombras la lógica entonces aborde los tres mundos como mundos detenerse en cada uno relacionados ver la totalidad es la filosofía ciencia de lo absoluto y eso incluye todo porque el espíritu por ejemplo ¿qué incluye? espíritu subjetivo objetivo y absoluto y qué es el espíritu subjetivo es el hombre y qué es el espíritu objetivo la sociedad y la historia y qué es el espíritu absoluto es la arte la religión y la filosofía entonces ocuparse de la totalidad profundizando en cada parte de estos tres mundos que además cada uno tiene tres partes esa es la dialéctica ¿no? es la supercriada el mundo de las sombras es la lógica el mundo material góxico y el mundo del espíritu es la supercriada hegeliana y cada por decir así tesis tesis antítesis sí tesis tiene a la vez divisiones en tres en tres en tres entonces aquí hay tres 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 y cada una de esas tres en tres y cada una de esas tres y así sucesivamente como una obsesión triádica ese es hegel pero bueno pensar que eso es la filosofía y la política ¿dónde queda? para hegel obviamente en la filosofía del espíritu y particularmente del espíritu objetivo y particularmente es la filosofía la filosofía de la historia sobre la que tiene larguísimas monumentales lecciones entonces la política aparece en los sistemas de distinta manera fíjense como parte de distintas divisiones un distinto contenido para realizar el bien común para lograr la felicidad para realizar una vida buena individualmente con consecuencias deseables para la colectividad esta definición es sin duda una definición metafísica holística abarca la totalidad nada se escapa de la filosofía incluso hablar de la nada porque esa es la primera triada de la ciencia de la lógica de Gérez el ser la nada y el devenir primera tesis de la ciencia de la lógica el ser la nada y el devenir fíjense hablar también de la nada es parte de la filosofía entonces que queda que no sea parte de la filosofía ni siquiera la nada porque la nada también es incluida o dicho de otra forma todo habla o la filosofía habla de todo toda toda manifestación del ser e incluso del no ser es tratado por la filosofía entonces tenemos una concepción metafísica absoluta de la filosofía tenemos una concepción ética de la filosofía evidentemente tenemos una concepción fundamentalista de la filosofía una epistemológica dentro de esta última por ejemplo vamos a encontrar esta definición de Wilhelm Bundt que es el fundador de la psicología experimental que la concibe que concibe la filosofía como una ciencia general y que le da consistencia al conjunto de las ciencias específicas o al conocimiento particular las ciencias especiales cuáles son las que se ocupan de una esfera específica de la realidad la matemática se ocupa de los números la física de la naturaleza a la economía de los aspectos humanos concernientes a las necesidades y la satisfacción de las mismas con la producción de bienes y productos que producen es decir bienes de consumo bienes de producción por ejemplo y así entonces el conocimiento específico o especial como dice acá es integrado dentro del conocimiento general que es el filosófico en esta perspectiva también por ejemplo Bruno Bauch dice es la autoconciencia del saber es decir es saber y es saber que sabe de ese saber es un saber que sabe de sí mismo no es un saber diríamos ligero si yo sé eso consiste en eso no es la conciencia de que soy yo el que sabe eso y que eso que sé se refiere a esto que es parte del mundo entonces es una ciencia de la autoreflexión del conocimiento universal eso también es epistemología y bueno vamos a encontrar finalmente alguien que habla en clave política de la filosofía ¿por qué finalmente? porque por ejemplo Platón y Aristóteles si bien refieren la ética un contexto social y colectivo convirtiéndose en política y si bien entienden que la política supone reflexionar sobre el bien común como hemos visto en el caso de Aristóteles rechazando lo que atende contra la falta de estabilidad es decir lo que destruye la estabilidad los regímenes políticos normales llamados así por él que son tres ¿no? están bien ninguno es preferible al otro si se lo realiza como debe ser realizado cada uno tener una monarquía puede ser muy bueno para un país tener una aristocracia también puede ser muy provechoso para el país o para un reino para un principado para lo que sea una unidad política o una ciudad de estado como es en su tiempo que además la ciudad de estado tiene siempre ideales ¿cuáles son los ideales? son básicamente tres autonomía autarquía independencia autonomía respecto a qué respecto a las decisiones autarquía respecto a qué de que se autogobierne e independencia respecto a qué de que no sea sometido a un reino superior que la determine entonces la polis porque además de ahí surge la palabra política es la constitución diríamos según el proceso del delos de la vida común o sea de la vida en sociedad primero en familias casi dispersas o sea aisladas después en aldea la aldea es algo más grande que familias dispersas son familias alucinadas que se organizan con funciones para diferentes tareas que se cumplen dentro de la aldea por ejemplo un sacerdote un sacerdote no es solo sacerdote para su familia es sacerdote para la aldea y cumple ciertos labores como el terror de los muertos bueno y después de eso algo superior es la ciudad entonces familia aldea ciudad es un proceso de complejización de la vida colectiva y la polis donde ya se puede hablar de política tiene además características específicas como estas independencia autarquía autonomía y si se realiza bien eso y los gobernantes son buenos sean rey sean los mejores o sea el pueblo es monarquía y democracia lo de democracia la palabra es un poco imprecisa él dice politeia y politeia se traduce como como democracia eso ha hecho y ha contrapuesto a la democracia la degeneración de la democracia que es la demagogia entonces pero eso lo dice santo tomás con su propia traducción Aristóteles hablan de la politeia y la decadencia la corrupción de la politeia es la democracia eso es interesante de tener en cuenta pero está claro que para Aristóteles hay tres regímenes normales y tres regímenes decadentes y desde ese punto de vista lo que es político propiamente es lo que se den las ciudades con un gobierno propio bueno propio no es una ciudad títera de un imperio como puede ser el imperio persa entonces es una ciudad sometida sin decisión propia sin autogobierno sin independencia sin autonomía a la política en el sentido de la plenitud del ciudadano es una ciudad con esas características aunque sea monarquía aunque sea aristocracia y aunque sea democracia y todas esas formas pueden decaer bueno ¿cuál es la concepción de Marx sobre la filosofía? porque estamos viendo eso en las concepciones sobre la filosofía encontramos que aparece más o menos tarde o inmediatamente como en el caso de Marx ¿no? no es una aparición mediada mediada es decir con elementos al medio sino es una relación inmediata ¿en qué consiste? en esta célebre undécima tesis sobre Feuerbach ¿no? que dice los filósofos se han limitado a interpretar el mundo de distintos modos cuando de lo que se trata es de transformar es decir la filosofía es inmediata ¿por qué? porque crea teorías que no llevan a nada nada en cuanto a acción y lo que se necesita es una teoría que transforme la realidad que sea filosofía puede ser pero como se ha dado hasta ahora la filosofía con los filósofos que conocemos es un desastre interpretación especulación claro como la de Hegel ¿no? a ver imagínense la ciencia de lo absoluto lo absoluto los tres momentos la superteatro de la idea que se expresa en el mundo de la lógica en la naturaleza y en el espíritu todo eso es una especulación monumental cuando de lo que se trata es de transformarlo es decir no se trata de explicar el mundo se trata de transformarlo y eso puede llamar su filosofía o tal vez no pero sin duda que no va a ser la filosofía como él la ha conocido desde Tales hasta Hegel porque Hegel es el último referente antes de Marx el gran filósofo el cerebro de Europa el sistema que lo explica todo su filosofía pero ese sistema que lo explica todo es tan insuficiente como las ideas de Heráclito y todos los demás que sólo han interpretado el mundo sin plantearse la necesidad de cómo transformarlo y hacia dónde transformarlo entonces aquí aparece sin duda la definición política de la filosofía como tenemos una definición metafísica como tenemos una definición epistemológica como tenemos una definición ética de la filosofía vamos a encontrar también una definición política de la filosofía ahora la política en los demás sistemas definiciones no es que desaparece pero es lo principal en Marx lo principal para la filosofía es desarrollar conocimientos teóricos para transformar el mundo si eso sea una que eso sea una nueva filosofía no importa en realidad lo que importa es superar la gran limitación de los filósofos que ha sido siempre solo interpretar y nunca ofrecer pautas de acción para transformar el mundo y esa es sin duda la definición política de la filosofía hay otras definiciones que aquí voy a señalar algunas aunque ya no voy a reparar mucho la de Nietzsche por ejemplo es muy interesante fíjense lo que dice el filósofo trata de que repercuta dentro de sí es decir dentro de él el sonido universal y de reproducirlo por medio de conceptos ¿qué es ese sonido universal? bueno son también sus encuraciones de la vida bueno esta definición ha sido formulada dentro de los diez años de vida de Nietzsche recluido en un sanatorio sonido universal sea una especie de alucinaciones auditivas se refiere a otra cosa sin duda bueno aquí tengo otras definiciones que ustedes pueden reflexionar reflexionar ustedes pueden afilatarlas no es necesario que saquen foto yo terminamos esta primera sección y les voy a dar las transparencias en el grupo normalmente cada grupo de transparencias va a ocupar dos sesiones pero es posible que en algún caso sea menos o sea más aquí está la definición de Shell se parece mucho a la de Platón fíjense la filosofía es el conocimiento de las esencias eso eso es Platón es el idealismo platónico y de las relaciones esenciales o sea esta esencia esta esencia y cómo se relaciona la relación es esencial este liente ¿qué es liente? es lo que es de alguna manera lo único que no es ente es la nada aunque decirla nada es ya es contradictorio en el orden y jerarquía además hay una jerarquía de entes es decir habría unos superiores y otros inferiores y habría el máximo el máximo ente claro eso es lo que piensa este filósofo cristiano que es y que establece una definición dentro de sus ideas cristianas protestantes o católicas creo no estoy seguro bueno pues se encuentran en relación al ente absoluto ¿cuál es el ente absoluto? obviamente es Dios y su esencia y a su esencia ¿cuál es la esencia de Dios? lo que critica Kant pues Kant critica a los filósofos y dicen a los filósofos que tratan de determinar que Dios existe además como es están haciendo uso arbitrario de las categorías del entendimiento aplicándolas a objetos a los que no se debe aplicar que son objetos que no ofrecen ningún referente mírico que permita constatar la verdad de las proposiciones rigurosamente evidente además fíjense este conocimiento tan profundo sobre Dios es evidente vale a priori es decir no se trata de convencer con esta filosofía porque esa filosofía es la verdad y eso pese a quien pese a quien pese me guste a quien me guste es así para toda existencia y los ateos y se aplica a todas las cosas particulares a todos los casos a todos los casos es lo mismo que decir a todas las cosas entonces fíjense que la definición aquí es una definición fundamentalista idealista metafísica de la filosofía y bueno vamos a encontrar en esta diapositiva otra definición a contraílo a contraílo de qué de las demás tenemos una definición existencialista de Jaspers como la de Nietzsche es sumamente existencialista pero también vamos a encontrar una positivista como la de Kant una fenomenológica como la de Husser una fundamentalista también como la de Scheller y Gessen en alguna medida y una definición ingeniosa e inteligente como son los filósofos analíticos Wittgenstein es un juego larguísimo que crea problemas o enredos y ese es la filosofía ustedes están en un campo en el que lo que se hace es enredarse enredarse con el lenguaje y generalmente darse cuenta que hay cosas sobre lo que es preferible callar esa es la séptima tesis del tratamiento que no se puede hablar se debe callar parece muy obvio ¿puedo hablar de Dios? no creo pues cállete bueno a contraerlo de estas definiciones aparece otra vez la de Marx en Antusen que define la filosofía como está aquí es fundamentalmente política ya no puede ser más clara esta es la definición política de la filosofía que tampoco es Artur ser la fuente original la fuente original es Marx sin duda con su undécima tesis sobre Feuerbach y esa undécima tesis que dice los seres los todos se han limitado de interpretar al mundo cuando los personas van a transformarlo da lugar a estas otras definiciones de los seguidores de Marx como Althusser que dicen lo mismo de otra manera la filosofía es fundamentalmente política deja de interpretar el mundo y se convierte en un arma para su transformación la revolución hay un artículo que se ha convertido en un libro que se reúnen varios artículos de Artur que se llama la filosofía como arma de la revolución es decir aquí no no sirve para nada la metafísica la complejidad la arquitectónica de Hegel de Kant no no de cambiar el mundo y para eso sirven los filósofos ¿cuáles? obviamente los franxistas solamente que además deben enfrentar a los enemigos ¿quiénes son los enemigos? los que no transforman nada los que solo especulan los que hacen teorías para nada los antirevolucionarios los contrarrevolucionarios y claro los regímenes socialistas los han perseguido si tú eras filósofo en la URSS y no citabas a Marx como la fuente última de la verdad terminas en la Siberia a este grado ha llegado el dogmatismo de la Unión Soviética al grado de perseguir a los libres pensadores es más hay que educar a la gente para que no sea libre pensador porque esos son contrarrevolucionarios y no es educar convenciéndoles a veces ramándoles el cerebro y ejerciéndose presión claro si alguien se anima a criticar al supremo líder como todavía hoy no si hay un incendio en Corea del Norte lo primero que hay que resguardar es la foto yo y quien no cuida la foto del líder supremo puede ir a la cárcel no tiene que rescatar a sus hijos siempre irán a la foto del líder si se muere un pariente hay que ir a llorar a su empiezo durante horas y el que no llora tiene que terminar la cárcel fíjense que régimen este les gustaría vivir en un régimen así algunos pueden decir si yo quiero ser ¿quién? ¿mil uno? bueno ya aunque sea el gobernante quiere ejercer ese poder quiere convertir la vida de miles y millones de personas en un infierno insoportable eso le hace feliz eso le realiza para Maquiavelo sí fíjense es preferible ser temido a ser amado eso dice Maquiavelo al gobernante no debe importarle que lo amen debe importarle que le tema porque el que teme le va a obedecer y el que no lo ama va a intentar a derrocar entonces es mucho más importante que la gente los gobernados le tema entonces se trata de la revolución la revolución ¿para qué? para tener una Corea del Norte es muy interesante ver la realidad política de Corea del Norte que es evidentemente el extremo de un régimen autocrático socialista eso habrá pensado Marx eso se habrá imaginado algún momento un régimen con esas características además la filosofía según Althusser representa la lucha de clases del pueblo en la teoría y ¿contra quién lucha? obviamente contra los librepensadores contra los filósofos no marxistas contra los contras revolucionarios ¿y quién es un contras revolucionario? el que no se somete al partido por supuesto ¿cuál partido? el partido 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 ¿cuál va a ser? ¿cuál va a ser? del partido comunista Althusser terminó matando a su mujer ¿saben ustedes? bueno tal vez quería matar al primer secretario del partido comunista francés pero no podía así que se conformó con una mujer pero bueno eso ya nada esas son especulaciones bueno entonces llegamos a una definición política de la filosofía como hemos visto hay una definición epistemológica fundamentalista idealista epistemológica ética existencialista hay varias porque así es la filosofía felizmente es así en estos países que coartan lo mejor que hay que es pensar y los que piensan son en primer lugar los filósofos y eso les disgusta a los autócratas lo que buscan es que todos obedezcan porque no se puede pensar no se puede creer no se puede decir que están pensando cuando solamente obedecen cuando solamente repiten cuando solamente lloran cuando hay que llorar cuando solamente son salameros que deben elogiar al líder cuando sus valores están tan torcidos que deben salvar una foto ante el riesgo de muerte de sus hijos y así sabían que en Corea del Norte tener una Biblia es causa de pena de muerte si alguien le descubre teniendo una Biblia en su casa lo fusilan o tal vez lo le yetan algún asustaje que lo mata bueno entonces ¿qué es la filosofía? cada uno de ustedes puede quedarse con la definición que más le guste incluso las de los marxistas no el propio Marx o Artus o visiones más epistemológicas más positivistas como Koch la de Koch más fenomenológica existencial etc pero es importante señalar que hay un sentido político de la filosofía una definición política y esa es la definición marxista que esconde el autoritarismo que encubre la autocracia que insinúa la preferencia del totalitarismo y de la falta de diversidad y que asfixia lo que siempre ha sido la filosofía discutir interpretar disentir proponer y que nunca algo sea definitivo para la concepción política de la filosofía la filosofía debe terminar como especulación y debe comenzar a ser marxismo porque el marxismo es la única filosofía que transforma el mundo bueno aquí hay otras otra diapositiva que ustedes pueden la van a ver y trata sobre cómo en la filosofía aparece también una política en diferentes pensadores hoy día cuántos enfoques de la política hay una gran cantidad y esos enfoques podríamos decir que son enfoques filosóficos es decir podemos hablar del enfoque por ejemplo emancipatorio de la política la política que es ah es pues hacer que los pobres se levanten que los oprimizan a la revolución que los explotados destruyan algo riesgo que los explota o que las mujeres ya dejen de ser aplastadas por el macho falocrático que las manipula las usa y las desprecia ese enfoque de emancipación existe en nada es un enfoque de la política y eso es una filosofía política fíjense entonces hay un enfoque de emancipación en los fundamentos filosóficos de ciertas concepciones políticas feminismo el mismo marxismo la teoría decolonial la teoría crítica entonces eso es muy frecuente entender la política como acción para liberarse para emanciparse quien son los aplastados puede ser desde los obreros hasta las mujeres o bueno no sé cualquier sujeto minoritario los inmigrantes los que tienen identidad la filosofía y la filosofía política para eso hay otras ideas sobre la utilidad de la filosofía política por ejemplo ideas deconstructivas que afirman por ejemplo enfoques postmodernos la teoría de la deconstrucción de la realidad el postestructuralismo el eclecticismo para que sirve la filosofía política para criticar para mostrar la debilidad lo que oculta las ideologías y los discursos para deconstruir para devoler los sistemas que colonizan la conciencia entonces claro hacer filosofía política sirve también para eso no es solo para que se levanten los pobres aplastados los pobres pisoteados de emancipación es también de construcción para destruir los sistemas de lavado de cerebro de extremos de la vigilancia de colonización de la conciencia del sujeto etc. y eso hacerlo teóricamente académicamente filosóficamente como también la filosofía política puede servir para fundamentar algún algún sistema de ideas por ejemplo el hecho del positivismo para mostrar que la filosofía no sirve para nada y la filosofía política debe terminar alabando a la ciencia siendo anchila como decían los medievales pero ya no de la teología sino de la ciencia porque ese es el futuro el futuro puede seguir discutiendo temas que no tienen solución eso dicen los positivistas como Kant decía el filósofo es un ciego que busca un trapo negro que no existe en un cuarto solo imagínense la definición de Augusto Kant del filósofo o sea algo totalmente imposible inviable e inútil porque nunca va a encontrar el trapo negro puesto que no existe frente a eso claro aparece el optimismo del estadio positivo o científico que va a dar solución a todo porque la ciencia va a resolver todo entonces decir eso es pues sostener una concepción filosófica de políticas que deberían por ejemplo eliminar la religión ¿para qué la religión es un estado que quiere alcanzar conocimiento científico? la filosofía y la la religión son estadios inferiores al distancio científico y por lo tanto definir políticas de estado implicaría eliminar cualquier forma de discusión filosófica que no lleva nada ni da ningún producto y también agormecimiento que con toda justicia es un ópilo una religión bueno esa es pues una concepción política filosófica política que se aplica a la sociedad desde una visión científicista intolerante absoluta y drástica como también pueden ser algunas fundamentaciones filosóficas y dogmáticas ¿no? como el tomismo o el idealismo hay otra otros enfoques filosóficos de la política la genealogía que es muy interesante la hermenéutica que siempre es tolerante y trata de entender al otro el anarquismo que lucha contra toda manifestación de poder porque el poder realmente no permite la superación humana no permite el poder no da lugar a la libertad el poder no permite la creatividad individual el poder aplasta y tener como principio el anarquismo en el fondo es libertario o sea busca luchar contra el poder en todas sus manifestaciones en todas sus expresiones es alimentar a los sometidos para liberarse no para que ejercen ellos el poder como grotescamente lo hacen por ejemplo el autócrata de Corea del Norte sino es para eliminar el poder eliminar el Estado tiene sentido una filosofía que conduzca a la acción aunque sea israelizable imposible aunque sea imposible bueno y hay otros enfoques comprensivos como hay fundamentalistas deconstructivos emancipatorios dentro de los enfoques comprensivos de la filosofía está la generología es del constructivismo está el enfoque en el paradigma etnográfico etcétera entonces como se visualiza la política como hay definiciones tan diversas hay también enfoques muy diversos dentro de estos cuatro que se pueden llamar modelos o paradigmas un modelo emancipatorio que busca que levanten los de abajo un modelo crítico que deconstruye la arquitectónica teórica un modelo fundamentalista que establece un enfoque como la verdad última sobre la política y un enfoque comprensivo que trata de sobre dimensionar o subrayar algún aspecto concerniente a la política que según la corriente considera sustantivo bueno aquí está lo mismo y ahora vamos a ver aunque no vamos a acabar porque tenemos muy poco tiempo los tres sentidos de la política a ver tal vez acabamos acá porque esto es un poquito largo quiero ver que si estamos a la mitad fíjense la octava diapositiva de 15 entonces quedamos acá y bueno hasta aquí es mi exposición y ahora les doy la palabra para que opinen de estos temas que hemos visto en esta en esta sesión y no